Bueno, ¿sabías que como seguidor de Jesús, y quiero usar eso con precisión y cariño, ojo, mucha gente hoy en día dirá que son cristianos, pero la verdadera prueba es, ¿son seguidores de Jesús? Ahora, eso no significa que vamos a ser perfectos. Tú y yo no podemos ser perfectos. No podemos vivir una vida que sea perfecta y moralmente impecable y espiritualmente y constantemente milagrosa. No, no, no. Escuchen. Tú y yo descubrimos que, como seguidores de Jesús, una de las grandes luchas es que ahora nos damos cuenta de que hay dos personas viviendo dentro de nosotros. Está el viejo Jack o el viejo tú, que solía ser en el pasado, pero que aún hace visitas frecuentes en nuestras mentes o en nuestros deseos y apetitos carnales para recordar nuestro pasado. Pero gracias a Dios, existe el nuevo tú. Existe el nuevo Jack que quiere vivir para Dios, que quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Eso es una descripción muy breve de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Ahora que eres creyente, hay dos de ti viviendo esta vida tuya. Escucha, cuando no eres seguidor de Cristo, solo estás tú. Pero cuando te das cuenta del evangelio que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios te está anunciando esta buena noticia de que de verdad quiere darte una nueva vida. Cuando despiertas a esa realidad, algo te sucede. Realmente tomas la palabra de Dios y quieres seguirlo. Te das cuenta de que Él está esperando en este momento para perdonarte tus pecados y traerte al reino de Dios. Y entonces, cuando eso sucede, existe la presencia de tu pasado que todavía te habla y ahora está la presencia del futuro que te llama hacia adelante. Y hay esta maravillosa lucha que, de alguna manera, tiene lugar. Así que en nuestro estudio de hoy, vamos a examinar lo que realmente debería llevarte a descubrir si eres verdaderamente un seguidor de Jesús. Y despertar a la realidad de que hemos sido vendidos al pecado es bastante impactante. Es cierto, hemos sido vendidos al pecado. Y cuando despertamos a la salvación de Dios, nos damos cuenta de que toda nuestra vida la hemos pasado tratando de llenar el vacío y la ausencia de cosas que faltan en nuestras vidas. Escuchen, tomen sus Biblias, saquen un cuaderno, tomen algunas notas. Vamos a sumergirnos para ver qué nos quiere decir Dios sobre ser realmente libres. Tengan esto en mente. Tres cosas. Las enumeraré. Todos enopelo algunos eruditos dicen que Pablo habla del hombre que aún no ha nacido de nuevo. Este es un individuo carnal, no un cristiano. No estoy de acuerdo. Bueno, algunos dirán, no, está hablando de alguien cristiano, pero vive una vida carnal. Yo no estoy de acuerdo. De hecho, creo que el apóstol Pablo está hablando de un cristiano, revelándonos su gran lucha. Escuchen de la vida de un creyente maduro. Esta es la palabra de un hombre de Dios que es lo suficientemente honesto y transparente para decirte que así es vivir una vida dividida y fragmentada entre dos voluntades. Y es el nuevo tú, el renacido, luchando con el viejo tú. Está el nuevo ya que está siendo jalado y empujado por el Espíritu Santo. Y a veces estoy de acuerdo con él. Y luego está el viejo ya que está siendo jalado por la carne y el mundo de Satanás. Y a veces estoy de acuerdo con él. Y estoy dividido entre dos. Les digo hoy que sólo un creyente maduro puede reconocer ese descubrimiento. Piénsenlo. Es brillante. Tres cosas. Deja que la ley de Dios sea tu juez. Aprendimos eso en el versículo 13. ¿No te encanta esto? Deja que la ley de Dios te juzgue. Deja de escuchar a la gente. Deja que la palabra de Dios sea tu juez. Si dejas que la palabra de Dios sea tu juez, no serás condenado. Piensa esto. El hombre, Satanás y tu psicología te condenarán. La palabra de Dios no lo hará. La ley de Dios siempre te semialará hacia la cruz. En segundo lugar, el amor de Dios será tu seguridad. Bueno, me gusta esto. El amor de Dios será tu garantía. No necesitas aprobación de nadie mientras tengas aprobación de Dios. ¿Sabes sin lugar a dudas que Dios te ama? ¿Y sabes que Él te ha perdonado tus pecados, lo que te da una seguridad que de ninguna manera puede ser separada de ti? Escucha, no hay nada en la economía de este mundo que pueda separarte del amor de Dios. Mira, la Biblia nos dice que ni siquiera un globo, ni siquiera una bomba, ni el encarcelamiento, nada nos separará porque nuestro Dios está en todas partes, en cualquier lugar. Y recuerden, habitará en ustedes. Deja que la luz de Dios sea tu guía. ¿Encendí esa luz de alta intensidad? En este momento, en esta sala, tenemos iluminación ambiental, luz ambiental o atmosférica. Es una luz desorganizada. Es muy desorganizada. Cumple su propósito. Solo está llenando la sala. Está justo aquí. Y es una luz muy, muy, muy difusa. Mira. Pero la semana pasada puse una luz directamente a tu rostro. ¿Qué sucedía? Un rayo muy, muy, muy poderoso estaba siendo generado para que pudiera ser puesto justo en tu ubicación exacta. Miren. Y lo que eso significa es que ya no era iluminación ambiental. Era iluminación directa. Sería como si te apuntara con un láser que podría haberte causado mucho daño. Esa luz que tenía era muy brillante y una iluminación y frecuencias súper definidas. Y ese poder direccional sería como un láser. Y podría ponerlo justo en tu pecho o justo en tu frente. ¿Qué está pasando? Toda esa luz ha sido controlada y llevada a un punto. Piénsenlo. Y puedes estar en un servicio como este. Y la verdad se está compartiendo mientras tú estás presente. Pero luego Dios se mueve soberanamente. No sabemos cómo. Y cuando eso sucede en tu vida, de repente sientes como si Dios te estuviera señalando y llamándote directamente desde la audiencia. Es como si Dios te estuviera señalando. Puede haber una sala con miles de personas y sientes que eres el único en la sala. Bueno, eso es Dios iluminando con esa luz, tomándolo cotidiano y haciéndolo significativo para ti. Es en ese momento cuando Él comienza a avivar tu vida. Romanos 7, 14 dice, la ley es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado. Marca esas palabras. Yo estoy atado al pecado. No me refiero a temer que estar atado, sino que estoy ligado a Él. Yo nací así. Si alguien alguna vez tiene una excusa, yo nací así, somos tú y yo siendo pecadores. No es curioso o yo nací así y luego tienes la verdad. La verdad de que todos nacemos pecadores. Y la gente se molesta por decir esta verdad incómoda. La Biblia dice que David fue concebido en pecado. Ahora, eso no significa que la mamá de David estuviera haciendo tonterías. Significa que tú y yo somos pecadores. Pensamos cosas que no son agradables a Dios. Y tú y yo tenemos que aceptar eso. Los bebés mienten y roban. Son lindos, pero te desvalijarán. Si pudieran alcanzarlas, se comerían todas las galletas que hay. Te mentirán. Tienen habilidades motoras horribles porque se enojan. ¿Te imaginas si tu bebé tuviera una pistola en su pañal? Sabes cómo son. Están odiando. Luego rechina los dientes y están a punto de atacarte. ¿Te imaginas si tuvieran una 45 en su ropa interior? Ese sería un mal día. Te dispararían. Y luego llorarían. Están emocionalmente locos. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en el pecado. Mira, somos humanos. Lo que dije la semana pasada fue, pecado, la condición heredaba desde Adán y Eva. Piénsenlo. Y notaron cuando dije ETS. Y la gente decía, ¿qué? Es la enfermedad de transmisión espiritual. El pecado. Y la Biblia dice que la ley de Dios lo señala como con un rayo de luz y comienza a hablarnos de manera clara. Gálatas 5.24 y los que son de Cristo. Noten el posesivo. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa eso? Está en proceso continuo. Somos propiedad de Cristo. Tiempo pasado. Le pertenezco, pero tengo que crucificar mi carne porque se sigue manifestando. Quiero vivir para Dios, pero en cuanto lo intento, mi mente se distrae o mi carne tiene alguna idea tonta y tengo una guerra interna. Y de nuevo, si no eres un verdadero cristiano, no puedes entender de qué hablo. Puedes ser muy religioso, pero no sabes de lo que hablo. Honestamente, puedo decirles que no odio a nadie en absoluto. Pero si hay alguien que más me desagraba en este planeta, están viéndolo. Yo soy mi problema. Cada vez que he tomado una decisión tonta, he hecho algo tonto, fui yo. Y cuando enfrentas eso, hay libertad. Hay libertad porque esa verdad brilla en ti y te lleva a Jesús. Y dices, Señor, perdóname, perdóname, piénsenlo. Hemos sido engañados por el pecado. Satanás es astuto, pero escucha, cristiano, tu nombre está escrito en el cielo. Vas al cielo. Satanás te perdió. No es un pensamiento hermoso. Satanás te perdió. Y has sido marcado, por así decirlo, como una piedra negra. Imagina una pequeña roca en la corona de Satanás. Cristo te arranca de la corona de Satanás de manera increíblemente poderosa y gloriosa, y te lava con su sangre, y te conviertes en una joya increíble. Escucha, la salvación de Cristo te ha capturado y te ha liberado del reino de Satanás. Pero solo porque te perdió no significa que se rinda y se ve por vencido. Porque escuchen, si eres cristiano, lo número uno que Satanás tiene en tu contra ahora es silenciarte. Te perdió. ¿Y ahora qué hace? Empaca y se va llorando. Mete su colita y llora. No. Él hace todo para que te calles ahora. Los nuevos creyentes son una amenaza para Satanás porque no puedes hacerlos callar. Se salvan y hablan sin parar, emocionados. Los demonios deben estar enloqueciendo porque ese adolescente está tan emocionado por Jesús. Compartir a Cristo con alguien es una amenaza para el reino del infierno. ¿No te encanta esto? Es el reino de Satanás y quiere silenciarlos. Quiere mantenerlos callados. Él no quiere que hables y escucha. Te lo voy a demostrar. No levantes la mano. Pregúntate, ¿eres cristiano? Si respondes que sí, mi siguiente pregunta es, ¿le hablas a la gente de Jesús? ¿Sabes por qué hay una pausa? Porque Satanás te tiene atrapado. Quizás eres Lázaro con nueva vida, pero estás envuelto en tus vendas funerarias. No le hablas a la gente sobre Jesús porque te da vergüenza. No quieres que la gente piense que estás loco. Es curioso porque Satanás nos miente para callarnos. Piensan que estás loco. Ellos piensan que estás loco. Muchos creen que estamos locos. Pregúntales a tus amigos qué piensan. Eso no importa. Háblales del amor de Dios y de la cruz. Háblales de la tumba vacía, del amor de Dios y del día del juicio y que pueden salvarse por la sangre de Cristo. Diles que necesitan saberlo. Pero Satanás dirá, no digas eso. Piénsenlo. ¿Qué está pasando? Y luego escucharás en tu cabeza, no lo hagas. Parecerás un fanático loco de Jesús. No lo hagas. Y entonces tu carne dice, no hagamos eso. No queremos exagerar con esto. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero el Espíritu, cuando Dios te habla, pedirá, ¿por qué no vas y le dices a esa persona? Te pones nervioso. Te pones, escucha, te pones nervioso. Pero Dios dice, Satanás habla tan astutamente y luego Dios habla tan suavemente. Ojalá Dios gritara a veces, Jack, la persona con la chaqueta roja esa. Pero él dice, Jack, la persona que está ahí, diles que los amo. Y ahora voy de un lado a otro. Oh Dios, ¿me escuchas? Este es ese conflicto. Es increíble. Las realidades de la salvación también se encuentran en el versículo 15. Y eso es frustración por lo que hago. Él dice, no entiendo. No lo comprendo. Pablo nos está diciendo, esto es increíblemente profundo. Porque lo que quiero hacer, eso no lo practico. Pero lo que odio, eso hago. Él no nos habla de una vida en la que Pablo no hizo lo que Dios quería. Habla de la honestidad de una vida en la que tú y yo, aunque caminemos cerca de Dios, todavía tropezamos. Escuchen, él no está usando esto como una excusa para albergar sus pecados. Nos está viviendo la realidad de la guerra en la que estamos, la frustración. Es una bella frustración porque nunca la tuve hasta que me convertí en cristiano. Frustrado porque amo a Dios. Digo que amo a Dios y me siento tonto al decirlo. ¿Me estoy poniendo demasiado sentimental? Lo amo, pero cuando lo digo, me siento tonto porque Él merece mucho más amor de mi parte. Cuando pienso en el infierno que nunca veré y en la soledad que nunca conoceré. Cuando pienso en el aislamiento de todo lo humano en el infierno para siempre, realmente nunca estoy verdaderamente lo suficientemente agradecido. Miren, soy como un niño pequeño e inteligente corriendo por ahí y mi amor por él es tan débil. Hay una frustración emenso, pero luego hay una gloria en la frustración. El Señor dice, no he terminado y tú no has terminado. Estamos en movimiento. Estamos creciendo. Vean el versículo 16. Es la increíble gracia de Dios. La realidad de la salvación es su increíble gracia. La gracia significa el favor de Dios. Imaginen que no tengo nada. Imagina si tuviera algo para lanzarte ahora mismo como un hula hula y lo lanzaría alrededor de tu cabeza y hombros y entonces aperrizaría así sobre ti. Y no lo sabes, puede que esté apuntando a ti, pero te llega. Si te llega, recibes todas estas cosas. Es realmente bueno que no te caiga encima y digas, oh, no quiero esto. En serio. Pues está bien, me tocó a mí, pero ¿por qué no le tocó a él? ¿Qué te importa? La gracia de Dios cayó. Ahora déjame ser directo. La gracia de Dios cae sobre ustedes aquí. Aunque no seas creyente, no tienes idea de la gran gracia que te ayuda a pasar un día. Mientras maldices e insultas su nombre y levantas el puño. Y él sigue siendo paciente porque el tiempo del juicio aún no ha llegado. Él te está bendiciendo. La lluvia cae sobre justos e injustos a la vez. Dios dice, mira, los justos y los injustos tienen una cosecha. Y el ateo respira el aire de Dios justo ahora mismo. Piénsalo. Mira, sería increíble. Dios, ¿puedes reducirle el suministro en un 50%? O alguien está maldiciendo a Dios y se empieza a ahogar. Ya sabes, como Darth Vader. Quieres verlo, aunque sea una vez. Sería increíble. Pero no. La gracia de Dios es buena y supera todo eso. Bendícase a la persona que los está maldiciendo. No por mucho tiempo, pero lo hace. Sí, entonces hago lo que no quiero hacer. Estoy de acuerdo en que la ley es buena. Amigos judíos, escuchen. La ley de Dios es perfecta y hermosa, espectacular y la reverencio. Y Pablo el apóstol, el gran judío, dijo, la ley es increíble y excelente siempre y cuando se use de manera correcta, ¿verdad? ¿Sabes lo que eso significa? Significa que la ley ilumina todas estas realidades de que la ley no puede salvarte. Solo Jesús puede salvarte. La ley es para llevarte a Cristo, para llevarte al Mesías. La asombrosa gracia de Dios es extraordinaria. Aquí viene un pensamiento poderoso para todos nosotros. Escuchen, tomen esto. La ley de Dios es perfecta, pura y santa y se resume absolutamente en los diez mandamientos. Sabes, si eres judío, por cierto, tienes alrededor de 613 reglas, regulaciones, mandamientos que debes cumplir, pero todos se resumen en los grandes diez. Los diez mandamientos mandamientos son perfectos. Yo no soy perfecto. Cuando me doy cuenta, esos son mandamientos increíbles. El momento en que lo digo es el momento en que me doy cuenta, que rompo los primeros mandamientos, que no amo a Dios con todo mi corazón, alma, fuerza y mi vida. Me falta en eso. Y luego, cuando repasas los diez mandamientos, te das cuenta de que, en lugar de estar escritos en piedra, que lo estaban, Dios solo estaba escribiendo en piedra. ¿Cuál era el espíritu del asunto? Escuchen, no son los diez mandamientos que pueden salvarte. Eso es imposible. Son los diez mandamientos señalándonos a ti y a mí que hemos sido cautivados por el pecado y que necesitamos a Dios. Y que cuando y si Dios verdaderamente vive a través de nuestras vidas, diríamos una vida que lo honrae. Pero de todas maneras, amigo, Jesús vino y Jesús cumplió la ley. Él lo hizo por nosotros porque nosotros no podíamos. Y así, al aceptar a Cristo, al convertirte en un verdadero y fiel seguidor de Cristo, la ley se cumple en tu vida por el espíritu de Dios, no por ti. Dices, Jack, es el Nuevo Testamento. Y yo hablé del Antiguo Testamento. Si estudiaras el Antiguo Testamento, reconocerías las promesas de ambos. Dios le dijo a los hijos de Israel, voy a escribir mi ley ya no en piedra, sino en las tablas de tu corazón. Él pondría eso ahí. Jesús es el único que puede salvar. Jesús fue a la cruz como las escrituras dijeron. Es él. Él es el indicado. No es la religión. No es dirección o estructura, catedral, mezquita, sinagoga o iglesia. Es Jesús. Él es quien te invita a venir a él. Déjalo ser el templo, por así decirlo. Y cuando él entra en tu vida, entonces realmente te conviertes en la morada de Dios. Él comienza a vivir su vida a través de ti. Deja que Dios lo haga bien. Escucha. Si quieres más información sobre cómo estudiar la Biblia, más mensajes y oportunidades para saber qué está pasando aquí en Vida Real, visítanos en jackkipses.com. Ahí podrás contactarnos. Recuerda, jackkipses.com. También síguenos en Facebook o en Instagram. Espero que sepas que todo lo que hacemos es para que conozcas a Jesucristo. De nuevo, jackkipses.com. Hasta pronto. Bendiciones.